Entre los clubes de ciencia se destacó un grupo que construyó un robot que imita los movimientos de un yacaré. La tarea realizada por estudiantes del Liceo 3 apunta a concientizar sobre el peligro de la extinción de la especie autóctona. El proyecto se llama SOGEL y nosotros pertenecemos al grupo FOREVER de robótica del Liceo 3 y nosotros construimos al robot para robotizar al yacaré porque es una especie autóctona de Uruguay que corre peligro de extinción. Si bien hay varias especies, elegimos al yacaré debido a un zoológico pequeño, zoológico Ferreira, si no recuerdo el nombre, que está corriendo dificultades y tiene una cantidad importante de yacarés y también tiene crías y tiene dificultades debido a que no tiene colaboración ni participación de la comunidad por lo que está sufriendo. ¿Cuántos compañeros, cuántos están trabajando en este grupo? Y somos como unos 27 más o menos, 28, que hace dos meses ya estamos empezando a armarlo y tratar el tema y todo. También elegimos al yacaré porque está en riesgo de extinción por su debida caza indiscriminada más o menos porque él es un animal el cual lo cazan demasiado por su alto nivel de cuero para hacer peletería y todas esas cosas y también su carne que tiene omega 3 y 6 que sirve para el colesterol. ¿Y es complicado armar todo esto? ¿Cuánto le llevó de tiempo? Nos llevó dos meses armarlo, es complicado, muy complicado, tiene muchas piezas, nos confundimos bastante, además a veces las piezas no concordaban con el diseño, entonces teníamos que improvisar y por ejemplo los dientes tuvimos que improvisar todo y en programarlo una semana y media o dos por ahí, sí, fue complicado. ¿Hay aspiraciones de ganar, bueno, de sacarse un premio en esta feria? Sí, la verdad que queremos ganar para, porque este proyecto no queremos que quede acá, queremos tener un futuro para el proyecto, llevarlo para esparcirlo durante todo el país, visitar distintos zoológicos, distintos departamentos, todo para que se den cuenta de que no exista más la extinción de los animales, porque las futuras generaciones si no, no van a ver más a los animales reales, lo último que van a ver van a ser los robots de los animales. Y mediante los robots llama más la atención de los jóvenes y los niños, pues tal, les atrae más un robot que una cartelera, por ejemplo.